Bajábamos el material del camión y nos poníamos un puesto de losa, ya empezaban a arrimarse, no, pues que acomoda este plato, vale 10 pesos, no, que la docena, se la vamos a dar a 120, la docena de plato, ay no, pues por qué tan cara, entonces yo que le voy a ganar. Esta es una de las realidades que miles de artesanos e incluso agricultores viven todos los días, el regateo es una actividad que termina afectando a las personas que con tanto empeño y cariño realizan su trabajo. Pensando en el qué hacer para ayudar y demostrar este tipo de desigualdades, se creó Héroes Campesinos, una serie documental que a través de varios capítulos busca exponer esta problemática, además de demostrar el valor cultural y las tradiciones que tiene cada proyecto. El proyecto nace precisamente de un viaje a Morelia, a Páscuaro, precisamente. Nuestra primer meta era viajar a Páscuaro, pero cuando íbamos en el carro, pues afortunadamente nos topamos con un municipio muy bonito que era Sinsunza. Nos bajamos, caminando al atrio, nos abordan unos niños que nos preguntan que si nos platican la historia del pueblo y pues ahí sale la plática con ellos fluida, los conocemos y pues como a unos que serán cuatro o cinco metros, estaba un viejito, en este caso que estaba pidiendo limosnea y a mí me llama la atención y nos acercamos a él a platicar como personas normales y dentro de la plática hubo una amenidad con él, una atracción cultural y de todo lo que estaba pasando en el pueblo, que pues yo le dije a Miguel, ¿sabes qué? Bájate la cámara y vamos a grabar esto, porque era tanto el impacto que nosotros necesitábamos hacer algo, ¿me entiendes? De cierta manera era como que tratar de difundir lo que estaba provocando el regateo. Don Ramón es el personaje principal de esta primera temporada de cinco capítulos, al que podrás conocer a través de la plataforma de YouTube, pero atrás de él vienen muchas más historias que te harán reflexionar. Yo creo que la parte más compleja de un video es eso, transmitir el mensaje sin que se pierda el sentido. Nosotros como equipo, lo que hemos intentado hacer para lograr esto es vivir la experiencia, estar con ellos. Cuando nosotros conocimos a Don Ramón, ¿sabes qué? Le dije, mira, vamos a hacer un experimento. El día de hoy no vamos a comer tanto y nada más nos vamos a comer el desayuno y vamos a ver qué pasa en nuestro sistema. Vamos a estar con Don Ramón, estando sentados ahí, lo mismo que hace Don Ramón. Entonces yo al estar en este punto, con hambre, con sed, el sol, sentados, sin nada, me da esa idea de saber cómo expresarlo hacia ustedes, vaya, hacerles sentir lo que siente Don Ramón, el dolor, todo el sentimiento encontrado que existe. Además de visibilizar esta problemática, Héroes Campesinos funciona como una organización de apoyo. A través de la iniciativa Guerreros Sociales, pueden hacerse donativos para estos héroes y así ayudar a la conservación de una tradición familiar. Nuestra meta es concientizar y cambiar las vidas y darle el seguimiento a las personas. También parte del proyecto busca que las costumbres mexicanas sigan a flote. Nosotros, pues, orgullosamente mexicanos queremos mantener esas bonitas costumbres y raíces, porque México es un país muy rico culturalmente y que se vayan perdiendo estas acciones que hacen las personas nada más por el simple hecho de que ya no tienen apoyo o ya no tienen, al menos esa inspiración que ya antes tenían. Totalmente apoyamos que sigan con sus trabajos, pero que tampoco por tener esas tradiciones, ellos vivan mal. Si deseas conocer más sobre este proyecto, próximos capítulos y cómo donar, puedes entrar a la página www.heroescampesinos.org